estaba sellado contigo. ¿Pero cómo que lo mataron? ¿Cuándo? Pues creo que anoche. ¿Y quién lo mató, sabes? No sé. Toña no me dio detalles. Nada más que Manuel estaba con él cuando eso pasó. Álvaro, me dios. Sí, fue horrible. Pobre Manuel, aunque no tenía mucho contacto con su papá, supongo que le ha de estar pasando muy mal. Pues sí, el problema es que no sabemos en dónde anda. Además, tengo cita con el licenciado Estrada. ¿Para qué? Para lo del divorcio. No fui a la primera junta de aveniencia porque estaba detenida y no sé qué es lo que va a pasar con eso. Yo no quiero que andes sola, Lucrecia. Así que te voy a acompañar y después, si te parece, vamos y buscamos a Manuel. ¿Puedes un amor? ¿Por qué lo dices? Quererme y protegerme. Buenos días. ¿En qué puedo servirles? Señor Obra, queremos hacerle unas preguntas sobre un empleado suyo. Sí, dígame. El señor Fidel Cruz. ¿Qué pasa con él? Nos gustaría saber si tiene idea de quién pudo haber tenido motivos para matarlo. ¿Lo mataron? ¿Cuándo? No. Anoche, saliendo de la cantina. Sí. Le dispararon por la espalda cuando estaba con su hijo. Qué barbaridad. No puede ser. ¿Tiene idea de quién pudo haberlo hecho? No, no. Es cierto que trabajaba para mí, pero no teníamos una relación cercana. Ya fue suficiente. Muerte. ¡Láigate! 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 Por Dios, licenciado. Ya le he dicho miles de veces que esa casa no está en venta. Pues entonces te vas a tener a las consecuencias. Hoy mismo presento la demanda. Por favor, a mí no me vuelva a amenazar. Supongo que tampoco quieres que te pida que me devuelvas el adelanto que te di. ¡Láigate! ¿Te tiene para que deje de fregar? ¿De dónde sacaste eso? Con todo respeto, ¿qué le importa? Si pensó que estaba en la ruina, déjeme decirle que estaba muy equivocado. Pero, Carmelo, ¿y qué andas? Si a mi padre nunca le di razones, mucho menos se las voy a dar a un pobre gato como usted. No cree. ¿La conoce la salida? Le agradezco mucho. Estoy a tus órdenes. Gracias. Permítanme hacerles una sugerencia. Mientras el divorcio no esté resuelto, eviten estar juntos. Eso puede hacer que las cosas se hagan más difíciles. Gracias por el consejo. Hazme el favor de callarte la boca. No, no se preocupe. Que lo que diga su esposa no me afecta. No porque se niegue a aceptarlo voy a dejar de ser lo que soy. Medio hermano de Lucrecia. Y también de César. A mi hijo ni se te ocurra mencionarlo. Porque si no lo recuerdas, tu hermano lo mató. No, Julián no hizo nada. ¡Claro que sí! No, si él se echó al río. No fue por su culpa. Por supuesto que sí. Él mismo aceptó que la idea de cruzar el río fue suya. Pues no. El único culpable de lo que pasó fui yo. ¡Claro! Híjole. ¿Tú eres Irene? ¿A sus órdenes? ¿No te has enterado por ahí? Que Rodolfo Huerta sigue siendo un hombre casado. Sí, por supuesto. Pero se está divorciando. Sí. Pero mientras no lo haga, no tiene derecho a andar de Cusco. Ni contigo ni con nadie. En todo caso, señora, eso tendría que repetírselo todos los días a sí misma, ¿no cree? Ay, mira nada más quién habla. Si hasta tienes una chamaca ahí. Pues aunque te reviente el higadito. Rodolfo me sigue queriendo y me va a querer a mi siempre. Francamente lo dudo. Pero si eso fuera cierto y decidiera volver con usted, le aseguro que yo sí lo voy a respetar. Ay, qué cosa más linda que considerada me saliste, mamá. Espero que usted también lo sea. Y si él decide quedarse conmigo, espero que también lo acepte. Eso es. Maldita estúpida. ¿Le puedo ayudar? Estoy platicando con mi hija. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Por supuesto que no. ¿Quieres ir al cine, mi hija? La niña no puede ir a ningún lado sin permiso de su madre. Pues resulta que yo soy su papá. Y no necesito permiso de nadie para llevármela. De acuerdo. Pero no se la puedo entregar sin avisarle a su madre. Lo que me faltará. La niña se va conmigo porque se va. Tenga mucho cuidado como la trata. No se meta en lo que no le importa. Vamos a hacer algo. ¿Por qué no le pregunta a Rocío si se quiere ir con usted? ¿Verdad que te quieres ir conmigo? Está bueno. Ya habrá otro día. Descansa en paz. No. 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La razón por la que viviré, fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé, mi pecado es...